de la mano de más de 3.500 periodistas, reporteros, fotorreporteros, conductores de radio y televisión, editores y empresarios de la comunicación, todos los días, todos los días vamos a conocer el trabajo de gobierno a través de más de 400 medios locales, nacionales e internacionales cuando el tema así lo amerita. En el ámbito local, todos los días y las 24 horas de cada uno de ellos, mantenemos relación e interactuamos con más de 300 medios de comunicación, entre los que destacan 60 medios impresos, más de 100 páginas web, 5 televisoras, 65 sistemas de cable y 145 estaciones de radio. En Veracruz, es Veracruz el Estado mexicano con mayor número de medios de comunicación y por ende la entidad que también más comunicadores tiene. Y que día a día, lo sabemos, trabajan en esta noble tarea de comunicar a los veracruzanos. Bueno, ojalá fueron 220 millones de pesos para la Coordinación General de Comunicación Social. No es así. La propuesta que se ha mandado en el presupuesto de egresos para 2014, está considerado una propuesta por 80 millones de pesos, que es lo que se establece y que prácticamente es similar al que se aprobó para el 2013 y que, como bien dije en mi informe, representa el 0.19% del presupuesto que ejerce no el Estado, sino el Poder Ejecutivo. Esto habla de que ni siquiera un medio punto porcentual se destina a la Coordinación General de Comunicación Social. El 90% del gasto es utilizado para gasto operativo. En el gobierno del Estado creemos, valoramos y apreciamos la crítica constructiva, la que propone, la crítica que es responsable y fundamental. El gobierno de Veracruz sabe dialogar, respeta las diferencias, impulsa los acuerdos, sabe escuchar. No tememos ni ignoramos la crítica que nos permite enderezar el rumbo y servir mejor a los veracruzanos. La crítica derivada de otros intereses la respetamos, la entendemos y la asumimos.